La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán y el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno respecto al horario de atención de los comercios y la situación epidemiológica de la provincia. Ambas partes dijeron que el diálogo fue positivo y la reunión pasó a cuarto intermedio. Adelantaron que el viernes podría haber un acuerdo para volver al horario de atención corrido por cuatro meses. Consensuando y charlando sobre nuevas disponibilidades, ver qué se puede hacer. Vamos a consensuar y hablar con nuestros asociados y con todos los comerciantes para ver cuál es la situación de cada comercio. No tenemos nada definido, pero sí es una posibilidad que el gremio también nos pidió para poder trasladarlo a los asociados. Hasta ahora vamos a seguir trabajando en los horarios de acuerdo a la libertad de trabajo de cada comerciante. El viernes volvemos a dialogar para ver si podemos llegar a un consenso. El convenio que habíamos firmado era del día 18 y ellos están pidiendo del día 19. Y bueno, está el tema del día sábado que es hasta las 13 horas y ver la hora esta que puedan hacer hasta las 16 horas, como dice la ley de contratos de trabajo. Ella hizo un planteo bastante amplio sobre el tema de la pandemia que estamos viviendo acá en Tucumán también. Creo que eso también parte de la Cámara ha reflexionado, ha aceptado también que hay muchos contagios acá en Tucumán. Y tenemos que ver por ambas partes, creo que también está el tema de los colectivos, que podemos tener problemas. O sea, el tema del horario corrido ya está, está conversado. Tenemos que ver el horario nomás que puede ser de 9 a 18 o de 10 a 19, lo que ellos pretenden. Gracias.